Y China continúa su tendencia positiva en el control del virus. Según las cifras oficiales, hay un solo caso de contagio en las últimas 24 horas. Se trata de una persona que lo habría importado desde el exterior al norte del país. El gobierno chino asegura que mejorará los sistemas de detección y prevención de las epidemias.